¿Quieres utilizar la cámara fotográfica para narrar, explicar, cautivar? ¿Quieres mejorar tu capacidad de expresarte mediante la imagen? ¿Quieres saber qué equipo utilizar en cada situación? Este es tu curso. Con cada entrega encontrarás unas prácticas fichas y DVDs con un curso progresivo de fotografía digital. Verás las fotografías y recibirás consejos para evitar los errores más comunes y valorar tus capacidades. Un equipo de expertos con el soporte de Canon te explica cómo se hace y te guía paso a paso en el mundo de la fotografía, desde la elección del equipo hasta el retoque para impresión. El DVD se divide en cuatro secciones. Práctica. Cómo afrontar las diversas situaciones. El retrato, los animales, los viajes, la noche y muchas otras. Te aconseja qué equipo llevar contigo. Cómo montar un pequeño estudio fotográfico o cómo establecer una relación óptima con el sujeto. Técnica. La teoría. Los instrumentos. Los accesorios. El software para la edición de la imagen. Desde lo básico hasta los conceptos más avanzados, los expertos te explican todo lo que tienes que saber. Dentro de la imagen. Fotografías de profesionales comentadas desde el punto de vista técnico, artístico y emotivo. La perfección es contagiosa. Observa los pequeños detalles que marcan la diferencia y encuentra nuevas ideas. Encuentros. Fotógrafos famosos te hablan de su experiencia y su pasión por la fotografía. Directamente de los protagonistas, el porqué de una opción, de una carrera, de una vida. Extrae de su experiencia personal los consejos y los estímulos para crear tu estilo personal.